¡Muy buenas tardes! Muchísimas gracias por acompañarnos Un nuevo año en Sopa y Lyrics Próximamente vamos a cumplir un año De emisiones ininterrumpidas Bueno, sí, me he pasado de verga Pero normalmente les tengo un video Cada dos semanas aproximadamente Y eso va a cambiar Ya sé que lo vengo prometiendo desde el primer mes Pero me vale verga Muchísimas gracias a toda la gente que nos hace llegar Sus comentarios de buena fe y de mala fe A nuestras páginas Estas son nuestras redes sociales En las cuales tú te puedes comunicar con nosotros Por si quieres que aparezca tu track Aquí en uno de nuestros programas Ya fue año nuevo Han pasado muchísimas cosas Y seguimos aquí Antes que nada quisiera recordarles Las páginas de nuestros patrocinadores Firme estilo Store Los cuales nos hicieron llegar esta bella playerita Al igual que los demás outfits Que salen Outfits Vete a la verga Y los señores de Elite Flowers Las flores del jardín de Bob Marley Para todos aquellos que les gusta Pasarse de verga en su casa sin hacer nada Y para los que también Les gusta pasarse de verga Trabajando y haciendo cosas útiles Entonces Estas son las páginas de nuestros patrocinadores Por favor Síganlas Nos harían un parote Para empezar Quisiera decirles que El día de hoy aquí en México Es día 6 de enero Probablemente tú lo estés viendo hasta el 10 Pero el día de hoy Se celebra la tradicional Partida de rosca Y hablando de partidas de rosca El señor Kanye West El famoso productor rapero Y pinche loco De las redes sociales Fue tendencia Por protagonizar Un escándalo Debido a que Pues Se le relacionó Con el youtuber Jeffrey Star De manera sentimental Sexual O como sea Se preguntarán Quien chingados es Jeffrey Star Yo también me lo pregunto Y según Wikipedia Dice lo siguiente Pues un empresario Maquillador Youtuber Modelo Y cantautor De pop estadounidense Comenzó su carrera musical En MySpace Con más de 100 millones De reproducciones En su música Actualmente es conocido Por su línea de maquillaje Jeffrey Star Cosmetics A la verga Y su canal de Youtube Y su transgresión El género Flexión de su apariencia Y su personalidad Extrovertida Ha destacado en la industria Por sus habilidades estéticas Y carrera como modelo O sea Sé que es un pinche inútil Igual que yo Que maquilla chidito Enhorabuena Para el señor Kanye Que encontró el amor En estos tiempos Y me da gusto Que ella haya dejado atrás Su homofobia Pero parece ser Algo como lo que se manejaba En una película en México Llamada La Caja China Bueno la película No se llamaba así Pero si no Porque pues En ese mismo día Se hicieron varias revueltas En Estados Unidos Y se llamaba así Porque el señor En plena pandemia No quiso ponerse una mascarilla Al abordar el avión Ante el descontento De las demás personas Que estaban junto con él Pues se le hizo el señalamiento Fue grosero Con todas las personas A cargo del avión Y lo mandaron a chingar A toda su perra madre Si tú no sabes quién es Lil Pump Es el batolet El cual cuenta con una pinche letra Que te dices No mames Esto lo escribió Nash Esto lo escribió Jaycee Esto lo escribió Nash O algún libre pensador Pero no Fue ese vato Pues lamentablemente Para el señor Que ya no va a poder subirse A la aerolínea JetBlue Ni perra Ni de quién se dice En otras noticias Tenemos una muy mala que dar A todo el mundo del rap El señor MF Doom Pasó a mejor vida Esto se dio a conocer Los días pasados Se informa que murió Desde el 31 de octubre Pero hasta ahora Su familia lo hizo oficial Muchísimos raperos Dieron sus condolences A través de redes sociales Y otros cuantos Mencionaron el hecho De que a partir de que murió MF Doom Tuvo cuatro discos En primeros lugares En Spotify Esto realmente es una pena Para todos los que nos gusta el rap Para todos los hip hoppers Y es una pena más grande todavía Para la bola de mamadores Que lo lloraron El mismo día que lo conocieron Otra noticia triste Fue el hecho de que El rapero productor Doctor Dream Fue hospitalizado De emergencia Por un aneurisma cerebral La cual Pues es algo peligroso ¿No? Horas más tarde A través de su cuenta De Instagram Se dio a conocer Que estaba fuera de peligro Que no había ningún pedo Y que estaba listo Para regresar Y producirle un disco A Harry Locote No, no dijo eso Pero pues me imagino Que si lo conociera Lo haría Que bueno que el señor Doctor Dream Siga bien Siga el pie Y sigue estable Y próximamente Pues tendremos más noticias Al respecto En otras noticias nacionales El señor Adam Cruz Dio a conocer La salida de su disquera Flavor Dudes Con la salida Del video Ni Niño En el cual Bueno no en el video Sino en el momento De compartir el video Le dio un cálido mensaje De arrepentimiento A todos sus fans Dice Que se siente muy apenado Debido a su comportamiento Y decisiones Basadas sobre su carrera Enhorabuena para Adam Cruz Y su disquera Que esperemos que la rompan Y sigan poniendo El nombre de México en alto No tengo idea De quienes vayan a estar ahí Pero me imagino Que estará su cómplice El señor Él es el padrino Con el cual Se le ha visto En innumerables videos Fotos Y además Se sabe que tiene Una muy buena amistad Y el señor Tiene bastante talento Esperemos que todo le salga bien Al igual que el señor Santa RM Con su disquera Kraken Que pues Muchos dicen Ah que chiste Ahora todo el mundo Tiene su disquera Y se firma Pues si pero Pues se trata de hacer Jale wey Pues si no va No va a venir Sony Music Te va a decir Oye wey Vi que te rifas bien chingón Con tus beats de Youtube Te gustaría ganarte 10 millones de dólares Con nosotros Claro que no wey No va a pasar eso Así que Síganle chingando Y hablando de chingar Recuerden suscribirse A nuestras redes sociales En la página de Facebook Tenemos unos memes Pasados de verga Bueno como este El Dui Locote Que fue una sensación En las redes sociales Y además donde Podrán ver un video Que en realidad Pues es algo trágico Es algo que pues No está chido El señor Remy González En días pasados Se filtró un video En el cual iba En una bicicleta Se cae Y se parte su madre Este es el video Se los dejo Muy 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 gracioso Y recuerden Esta semana Tenemos Las siguientes Video recomendaciones La primera Obviamente es algo Que no podemos Pasar de lado Que es el señor Casey O Con el gordo Que la pisa bien Y no estamos Hablando de mi En relación a tu jefa Estamos hablando De este hombre Javier Ibarra El cual pone en claro Que él seguirá siendo Una estrella del rap Por los siglos de los siglos Mientras hay muchos Con fama efímera Que les dura un rato Y andan de pendejos Después haciendo videos Para YouTube ¡Hijo de perra! También desde Coatzacoalcos Veracruz Tenemos al señor Neo Con la canción New Rise Espero sea de su agrado Aquí le dejan Un trapcito Para los morros Y para los rupos Que también les gusta El trap Espero y sea De su agrado Caballeros Y desde Santa Catarina Nuevo León Viene el señor Zeus G Junto a Eda Con el track En caliente El cual es Un cierreño Corrido Bueno De lo que anda Ahí ahorita En boga En boga Eso Bueno De lo que ahorita Se está moviendo Machina Es un trabajo Muy bien realizado Un videoclip Que se ve Que le metieron Billetes Ganas de salir adelante Cosa que tú no compare Y síganle Echando huevos Recuerden que Si quieren que Su track Salga aquí Mándenos Un mensaje Directo A nuestra cuenta De Instagram Oficial Por último En días pasados Se dio a conocer Que la batalla De Woz Versus Asesino Ha sido La batalla Freestyle Más vista De la historia Yo tengo Otros datos La batalla De Woz Contra Asesino Ha alcanzado La no despreciable Cantidad De 44 millones Tienes 456 mil Fueron a ver Fueron a ver al cine Las personas Las personas Que la compraron En DVD Porque ojo Ese era el stream De antes Entonces obviamente Tiene muchísimas más Batallas Debajo de Bill Rabbit Está el señor Dile a un amigo Dile a un amigo Este vato se rifa O si no te gusta Dile Este vato es un puñetas Pero véanlo No me importa Me pelan la verga Como quiera Y recuerden Lo más importante Es que El sol sale Para todos Y más Para los prietos Everybody from the 313 Put your motherfucking hands up And follow me Everybody from the 313 Put your motherfucking hands up Look Look Now while he stands tough